ECOYA.COM.AR Del 19 de agosto al 19 de septiembre tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves Mes del cine argentino Todas las películas argentinas en cines de todo el país INCA, Ministerio de Cultura Presidencia de la Nación Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia inversiones, productos, música entrevistas y buenos negocios promueve la Cámara de Comercio Italiano en la República Argentina Producción General Arturo Curatola En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Buenas tardes oyentes Nuevamente Italiano es un negocio en el aire hoy tenemos una linda compañía que acá el compañero Francisco Tossi nos va a deleitar con su presencia y además con su presentación ¿Cómo estás Arturo? ¿Bien? Muy bien, gracias ¿La voz? Mejorando pero no como quisiera ¿El dólar? No, bien Bueno, hoy nos acompaña una digamos un dúo muy interesante porque Cristian Ravaglia de Gala Gourmet es vinieto de Italia o sea es nacido en Argentina es una digamos tercera generación pero de un negocio casi casi puramente italiano porque prácticamente traen productos de distintos países de Europa pero en su mayoría de Italia ella nos va a contar digamos cuál es el panel de productos cuál es el menú cuáles son los proyectos y cuál es el futuro Yo los probé casi todos Vos los probaste casi todos y me dijiste y también nos acompaña y por eso decía que es interesante alguien que vino de Italia hace 7 años que nació en Venecia pero que dice que se crió y bueno en Milán estudió en Milán es del Milán con lo cual buena gente y nos va a bueno nos va a contar él está hace un tiempo bastante largo en la actividad pero en esta empresa la han iniciado o él ha iniciado los primeros días de septiembre estrena el grupo equipamiento médico y nos va un poco a contar los avatares de las bueno ventas al sector público al sector privado las necesidades de la salud y la evolución del negocio también saludamos a Martino Rigacci que bueno es un ya conocido por la mesa un destacadísimo periodista italiano economista nos va a dar las últimas visiones sobre la política económica italiana como siempre muy profundas también nos acompaña Anna Lanzani que está ya escondida ya en la esquina no sé si va a querer ilustrarnos con algo o no a mí me parece Arturo que podemos también integrarla para hablar de la cuestión Italici ¿verdad? claro por supuesto me parece adecuado porque Italici es un proyecto que nació por Piro Bassetti que fue bueno ocupó grandes cargos fue el primer presidente de la región Lombardía fue diputado bueno participó también en instituciones empresariales y él junto con un gran equipo de profesionales está desarrollando este concepto de la italicidad que es un poco el Italian style of life o sea un poco la idea de que no necesitas no importa si tenés el pasaporte italiano o no si naciste en Italia o no pero según las cuentas que han hecho ellos y que están confrontando y estudiando con Google hay 250 millones de itálicos en el mundo y eso hace de este concepto de italicidad algo me parece muy prometedor ellos tienen un sitio que se llama Scola Italici que tiene una cantidad de actividades proyectos de cultura proyectos de formación esta semana está un curso está en curso en Venecia justamente un programa de italicidad Bassetti plantea que Venecia es un poco el centro neurálgico de ese concepto que él dice de italicidad como si fuera centro del mundo si bien él desarrolló gran parte de su actividad en Vilán pero por eso quería mencionar esto además del hecho curioso pero tal vez no casual que Mateo nació en Venecia y fue a Milán bueno pero esta es una actividad que se desarrolla en todo el mundo y nosotros desde la Argentina hemos recibido la visita traídos por Domenico Di Tulio de Ricardo Giumelli que es un profesor de la Universidad de Verona que a mí por lo menos que yo no conocía este concepto me lo ha empezado a desarrollar yo me enganché rápidamente me fui al sitio así que yo creo que a través de los programas le vamos a ir contando las novedades que hay sobre esto Martino no sí bueno Pietro Bassetti es conocidísimo en Italia ya es un señor de cierta edad fue presidente de las cámaras de comercio es un poco un símbolo de Milán y en los años pasados quizás no recientemente pero hace 10 años 20 30 se ocupaba de tuvo que ver con la Argentina se ocupaba de Argentina y de Brasil creo también o sea tiene el mundo latinoamericano y no solo en su cabeza aparte de obviamente todo lo que significa la industria etc yo creo a partir de esta lindísima iniciativa que vos destacaste y pescaste porque acaba de salir no la había visto y es muy interesante yo veo dos cositas detrás primero a la búsqueda justamente de un nuevo concepto de lo que es italianidad más allá quizás del tema lazos de sangre y toda esta cosa es como una el concepto lo mismo pero renovado y la otra cosa porque lo que veo en esta especie de manifiesto de Bassetti es forman parte de este concepto digamos tenemos los italianos con el pasaporte los ticineses el ticino dálmatos y toroamericanos y en general los descendientes de nuestros millones de emigrantes creo que acá hay también yo creo que se está un poquito a la búsqueda de poco que es ser italiano así como es ser de otros países europeos cuando se enfrenta a la oleada de las nuevas inmigraciones y de las viejas que tienen nietos y tienen hijos pensemos en los chinos la comunidad china por ejemplo en Italia bueno justamente este concepto de escola itálica es de tratar de encontrar ahí hay distintos textos yo la verdad que manifiesto mi ignorancia porque me voy a tener que poner a leer los textos hay bastante escrito sobre el tema y creo que es una cuestión que nos va nos va a interesar bastante en el futuro porque es un modo de integrar sintetizo rápidamente hay 60 millones de italianos en el mundo hay 250 millones de ítalo descendientes bueno eso es para empezar después tenemos 10.000 sitios sobre Italia 2.000 asociaciones regionales 1.000 periódicos digitales itálicos 75 cámaras de comercio 100 millones de turistas todos los años visitan Italia 10.000 sitios 10.000 sitios web sobre Italia y tenemos también 1.000 millones de contenidos con hashtags relacionados en Italia y sus redes y 500 escuelas de italianos si decimos y hablamos de italianos creo que tenemos bastante en todo el mundo ¿no es cierto? o sea que hay para trabajar hay para trabajar también Arturo a las 19.20 nos va a llamar el secretario de producción del municipio de General Pueyrredón para hablarnos que ya estuvo en la cámara de comercio creo que el día martes Ana Lanzani estuvo allí presente así que podríamos aprovechar para que nos comente algo sobre aquella conferencia del martes hablando de la potencialidad del municipio de General Pueyrredón y particularmente de Mar del Plata para los negocios de italianos Ana ¿tenés algo para contarnos sobre eso? Mira el martes fue hola el martes fue súper interesante sobre todo lo que me llevé a ver como la Argentina que por lo que entiendo es muy Buenos Aires céntrica está haciendo esfuerzos para no ser solo Buenos Aires céntrica entonces nos contaba de la posibilidad de un parque empresarial que están financiando justamente después lo contará él en frente a las oficinas el potenciamiento de las líneas de conexiones me parece para lo que piensan emprender en Argentina saber que no hay tipo Buenos Aires y más no hay solo Buenos Aires puede ser interesante bueno digamos que Mar del Plata Arturo me va a corregir si me equivoco pero fue un centro de italianidad desde hace mucho tiempo particularmente la comunidad siciliana en la pesca y los calabreses en Necochea ah por eso faltaba faltaban los calabreses porque pero vos porque sos local en Necochea exactamente bueno ya que hay toda una comunicada del sur de Italia realmente impresionante porque se hace ahí la pesca de la tonara hay un calabres que tiene un récord ahí de trayecto en barco o no de Buenos Aires a Necochea en Gomón bueno yo lo hice de acá cinco veces de Buenos Aires hasta allá en Gomón cuando los gomones eran otra cosa no de ahora bueno vamos a hacer la presentación de los amigos acá si antes 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 de la presentación de Mateo Betiolo de Estrena Medical Group ellos son importadores de equipamiento medicinal que va orientado a los mercados médicos él de entrada me dio el sitio de la empresa yo me equivoqué y me fui a la otra empresa que es la que está en Estados Unidos una empresa monstruo con una cantidad de actividades también están acá en la Argentina que es donde está Mateo como gerente general y bueno él nos va a contar esto de los ecógrafos los tomógrafos los insumos como digamos como como funciona en la Argentina bueno muchas gracias obviamente Francisco Arturo por la invitación es un placer básicamente nosotros abrimos este proyecto hace un año anteriormente estábamos manejando siempre en el sector médico con otra empresa y después decidimos arrancar con un nuevo proyecto nosotros estamos vendiendo básicamente al canal público al canal privado lo que es consultorio hasta un hospital público lo que vendemos obviamente es todo lo que es insumo médico y diagnóstico por imagen el diagnóstico por imagen es un rubro muy general muy grande se puede pasar de un ecógrafo a un tomógrafo a un resonador magnético nuestro foco en particular es sobre la ecografía es una es una tipología de producto que surgió después los famosos resonadores y el tomógrafo nació en el 1950 y los originales una vez se hacía ecografía dentro del agua obviamente después con el tiempo los ecógrafos me parecieron ser máquinas un poco más chicas más accesibles y lo que estamos tratando de hacer es promocionar la ecografía como primera opción para unos radiólogos en el sentido que obviamente al día de hoy menos invasiva claro la diferencia de la ecografía versus los otros productos es que no son invasivas entonces lo que estamos tratando de hacer es una educación hacia radiólogos para que la ecografía venga elegida como primera herramienta para poder diagnosticar la ecografía obviamente se puede hacer a receptor cardiológico muscoesqueléticos ginecológicos tienen muchos rubros diferentes cada uno tiene su peculiaridad en particular nosotros estamos tratando seleccionar más la parte cardiológica de vez en cuando un aspecto hay que hacer exactamente una curiosidad como es eso de la ecografía en el agua en los años 50 cuando arrancó la ecografía no había la máquina que tenemos en el de hoy era una máquina mucho más grande y utilizaban el agua como herramienta para poder utilizar la sonda obviamente la ecografía funciona como un submarino como un barco en mañana un sinal y este sinal vuelve atrás al traductor y de allí el médico o el ecografista puede analizar la imagen obviamente después ahora esto se hace con forma diferente ahora se usa un gel se pone en el traductor y esto permite poder ver que está pasando dentro del cuerpo obviamente se puede hacer por una mujer embarazada se puede hacer por un tema de una visita cardiológica por un tema radiológicos hay muchas a mí que me ha tocado tener cáncer realmente la cuestión de las imágenes relativamente no invasivas son una prevención maravillosa para todos aquellos que nos puede tocar pasar por esta experiencia y cuál es más importante el canal privado o el estatal bueno nosotros estamos más enfocados en el canal privado el canal público es el 80% del mercado de la venta es importante pero nosotros en esta primera etapa hemos decidido más focalizarnos hacia el canal privado o sea el consultor médico esas son ventas directas claro es el médico que necesita o vos que vas al médico para tratar ofrecerle un ecógrafo obviamente el riesgo con el estado es otro es otro tipo de riesgo hay que tener pelo en el estómago ¿es cierto que la proporción de tomógrafos y resonadores de la ciudad de Buenos Aires es de las más altas que hay o es un mito urbano? no, no es verdad esto es verdad que obviamente como es hecha Argentina la mayoría de los números de los ecógrafos están acá en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires después obviamente hay un polo muy importante en Córdoba en Rosario pero bueno decimos que la mayoría de todo lo del negocio está concentrado en Buenos Aires una pregunta ¿por qué viniste a la Argentina? vine porque estoy casado con una mujer argentina ya sabía era un tomógrafo era cantada por eso se la dice exactamente nos conocimos en Milán en el 2007 en la Universidad en Bocón en Bocón y bueno de ahí nos pusimos de novio y en el 2011 ella como que me dijo ¿qué querés hacer? yo vuelvo a mi casa ¿y vos qué haces? yo ahí tuve que tomar una decisión y bueno y dije hay que arriesgarse en la vida así que vine acá ahora tengo hijos argentinos y me parece que nos vamos a quedar acá porque vos no empezaste en el sector médico en la Argentina no empecé en una grande empresa en NUSAN que hace importación y producción de electrodomésticos bueno ya que estamos vamos a esperar a ver si y 20 se comunica el secretario Maquiavelli mientras tanto vamos a hablar con Cristian Ravaglia representante de Gala Gourmet que yo estaba escuchando la publicidad del vino viste que decía que yo tengo una inscripción que pongo en los vinos que dice que digamos el fruto de la tierra refuerza la amistad cuando se bebe en conjunto entonces contámonos vos estas bebidas que vos vendés o los productos que ustedes venden a ver contámonos buenas tardes y gracias por la invitación primero nosotros trabajamos desde 2003 la empresa la empezó mi padre Carlos Carlos Radaglia 2003 2003 sí 15 años este año después de la crisis la idea era traer los productos de la máxima calidad que el mercado estaba necesitando empezamos con productos italianos como el Amaro Verna el Amaretto de la Saroni Amaretis que son los bizcochos clásicos de Sarono de Sarono claro sí ahora estamos incursionando con más golosinas que son estamos trayendo bombones de mucho de mucha variedad distintos rellenos y también estamos por relanzar un Amaro de Calabria el Amaro del Capo también que en Estados Unidos está haciendo un boom en la coctelería sí muy bien realmente el Amaro del Capo es uno de los primeros más audaces porque vino a traer sus productos en el 2002 2003 a la Argentina cuando esto era la gran crisis yo tuve el gusto de acompañarlo en algunos lugares mostrándole lo que estaba bueno y también el Amaro Montenegro el Amaro Montenegro preferido de muchos si tratamos siempre desde el primer momento de ser el líder de los productos italianos en un momento llegamos a ser llegamos a ser líder de Amaros está bien perfecto y digamos de pasta que traen pasta también no pasta no lo que es delicatessen trabajamos bombones acheto balsámico y los amarettis bueno muy bien contame a quien le vende las miniaturas las miniaturas hay muchos vendedores muchos coleccionistas se venden más allá de los supermercados a muchos minoristas que tienen vinotecas tiendas de bebidas y ustedes a quien le venden a supermercados le venden a restaurantes directamente si si vendemos on y off trade on y off trade para el consumo directo o para consumir comprar y consumir y que se vende de a cajas o de varias cajas no depende de camión no no vendemos por caja o por botellas depende si depende del cliente a los supermercados se le venden por caja y a algunos clientes más minoristas se le venden por caja y ustedes ahí en el sitio tienen una lista de vinos que hay vinos españoles creo franceses españoles franceses italianos y chilenos y chilenos y cuáles son los que más se venden contame un poco cómo es el mercado ese la competencia es muy dura lo que más se mueve son los vinos tintos italianos lo del merlot lo que es los anchovés son muchos es lo que más se mueve y los chilenos en cambio poco los chilenos sí en cambio es poco cómo enfrentan ustedes este cambio en la comercialización mundial por ejemplo en Estados Unidos están cerrando la mayoría de los shopping centers porque el e-commerce y toda esta compra por internet está tomando un volumen muy importante acaban de despedir una cantidad muy importante de empleados de los shopping centers y resulta que han modificado en esto que están preparando a empleados para que tengan la mercadería lista cuando la pide el cliente personalizado y la entrega en la vereda o sea hay un cambio estructural estructural en lo que significa la comercialización cómo están enfrentando o todavía no les llegó a ustedes no como nosotros somos distribuidores y no vendemos directamente al público nuestros clientes estamos viendo que están pasando por este proceso de cambio y muchos están ofreciendo los productos directamente online y a ustedes no les afecta porque como son grandes distribuidores ustedes se los mandan directamente y se encargan exactamente o sea a ustedes no venden no venden online no lo vendemos directamente al público está bien y si alguno se quiere comunicar con ustedes puede hacerlo a la importación arroba galagourmet.com.ar es verdad sí o a través del sitio web que es www.galagourmet.com.ar bueno ya que está pasa el teléfono ya que estoy pasa el teléfono 4488 5805 muy bien después tenemos que decir acá al amigo también que estrena médica le pase los datos también pero el número no lo conozco no te preocupes pero íbamos a íbamos a contar algo de los anunciantes que tenemos también porque te acordás que el estudio Mazars todos los últimos jueves de cada mes que iba a empezar este mes que después el mes pasado que lo postergamos pero ahora lo van a hacer fija de manera fija hasta fin de año nos va a venir a contar sobre las novedades tributarias y fiscales en el país que duro claro que vos sabés que ahora hay porque va a ir a diputado la ley de presupuestos de presupuesto nacional y va a ir con algunas propuestas fiscales entre ellas el aumento de la tasa a los bienes personales para los activos declarados en el exterior efectivamente así bien me parece que es correcto si vos tenés todo declarado en el exterior y ahora vas a pagar de 0.25 a 1 yo tengo todas las camisetas acá en Buenos Aires en Argentina bueno entonces ahí nos va a contar Mazars digamos cómo es esto cómo va a valer la doble imposición si vale si no vale si es constitucional o no es constitucional esta modificación si eso cambia o no cambia las condiciones del blanqueo en definitiva vamos a estar conversando sobre esas cuestiones con Gustavo Pena cuando él nos venga a contar eso también tenemos a nuestro a nuestro anunciante piloto Estrevi al cual también le damos saludos pero creo que finalmente está Máximo Maquiavelo desde Mar del Plata es así exactamente buenas noches buenas tardes cómo está buenas tardes perdón ya le hicimos una presentación porque tenemos aquí una asistente a su conferencia de la de algunos días atrás así que ya hicimos una introducción sobre las virtudes de Mar del Plata pero si nos puede hacer un resumen sería buenísimo bien Mar del Plata desde un punto de vista productivo productivo es un municipio que tiene características muy competitivas e interesantes desde sus recursos naturales tanto en el mar como en la tierra la agroindustria y la pesca son dos recursos muy interesantes en su competitividad como la calidad de su gente es un municipio que estimamos porque el último censo fue hace casi 10 años ronda las 800.000 personas y tenemos el sistema educativo autónomo más grande de la República Argentina a nivel municipal junto con 5 universidades nacionales hace que el recurso humano agregue un valor a esos recursos naturales que son más que interesantes además a eso hay que agregarle una posición geográfica y una capacidad de infraestructura logística con puertos aeropuertos de bienes de acceso que hacen que esas producciones y esa capacidad de valor agregado se puedan comerciar de manera muy ágil y por último una historia industrial y productiva que tiene grandes marcas y grandes rubros como la pesca la agroalimenticia la textil la cerveza artesanal y otros rubros que hacen que Mar del Plata realmente sea un destino de inversiones y de comercio exterior más que interesante Sí, Máximo yo comentaba que hay una importante colectividad siciliana en la pesca desde siempre en Mar del Plata ¿qué otras colectividades o comunidades italianas que usted pueda destacar? Hay alguien en Mar del Plata que nos pueda informar A ver, entiendo que también hay colectividad genovesa de hecho tengo parientes lejanos Maquiavelo acá en el puerto todo el mundo me pregunta si soy pariente de los Maquiavelo ¿qué apellido tiene? Todo el mundo pregunta si soy pariente de los Maquiavelo y no lo soy pero también obviamente que eso es de la región libre Usted lo dice por la pesca yo le decía por el político florentino Ah, bien bueno, Pedro haciendo la salvedad y esto yo lo aprendí del propio Agostino Roque en su momento Maquiavelli es de Florencia y Maquiavelo es de Rapalo mi papá nació en Rapalo y todos somos libres Es más el origen de Maquiavelo era Mali Clavelli o Mácula Abelli gran discusión lingüística Bueno, muy bien veo que sabe más que yo No, no me lo preparé no se crea Bueno, pero yo estaba leyendo en el comunicado de prensa que me da que me preparó Ana de la Cámara que es nuestra muy buena productora que Mar del Plata es el primer puerto pesquero del país el primer cinturón frutiortícola el segundo productor papero la mitad de su PBI proviene de la rama alimenticia y es uno de los principales polos de IT del país más de 5.000 profesionales de software diseño audiovisual producción audiovisual y videojuegos Bueno está más que preparado ya tenemos un embajador comercial en Buenos Aires Bueno, mire yo estuve en el año 96 y 97 por la renovación del puerto así que trabajé bastante duro con el puerto de Hamburgo en aquella oportunidad así que tengo un gran afecto por Mar del Plata pero acá también hablan del festival de cine hay dos festivales internacionales de cine Exacto el oficial y el independiente lo cual lo hace y también hay un festival de diseño muy interesante diseño de América Latina Exacto único en América Latina o sea que a ver se combinan muchas cosas recursos naturales calidad de gente oferta cultural belleza paisajística es un lugar que realmente a ver soy originario de Mar del Plata y me mudé por esta oportunidad y me enamoré de la ciudad automáticamente es realmente un lugar en el cual ofrece una gama de oportunidades para el desarrollo individual y empresario que vale la pena y están trabajando para la simplificación de trámites ¿verdad? Espere que creo que se fue bajo el agua tenemos un problema de ahora sí ahora recuperamos la comunicación Ah, bien no, que yo la simplificación de trámites me parece que es un dato súper importante los factores de competitividad tienen que ver con distintos con distintos ramos obviamente recursos humanos los insumos la capacidad crediticia los accesos a mercados y uno de ellos es el servicio de Estado obviamente que el servicio de Estado al ser más ágil brinda mayor competitividad al sector privado todo el tiempo que uno demora haciendo un trámite es tiempo que le resta a la actividad propia y eso es un costo hundido y oculto que muchas veces no se calcula a nivel local ¿cuáles trámites son los de habilitación? ¿qué trámites? En principio lo que estamos trabajando fuerte son los trámites de habilitación son todos los trámites que necesitan hacer las empresas para erradicarse y o cambiar de rubro dentro de un mismo sector o sea acá nos dice que hay un parque industrial con 62 empresas si acá alguno de los socios de la cámara quisiera hacer la empresa 63 usted dice que si está en condiciones y cumple los requisitos no va a tener ningún problema bien exacto a ver el parque industrial está estamos trabajando sobre la extensión de la infraestructura básica para cubrir todo el parque industrial esa es una tarea ardua pero definitivamente no tendría absolutamente ningún problema en caso de que se quiera instalar en el parque industrial la realidad es que también se puede instalar en cualquier otro lugar zona industrial del municipio que hay muchas hay muchísimas empresas por fuera del parque y la habilitación corre por todas las empresas las que están dentro y fuera del parque industrial hola máximo buenas tardes soy Arturo Curatola mucho gusto hola Arturo mucho gusto decime una cosa ¿cómo está el tema de la exportación de la pesca fuera del langostino que sabemos que hace un boom? bueno el langostino es sabemos que es una es una estrella a nivel mundial y obviamente lo que demanda el mundo es lo que produce a nivel local la realidad es que los números de la pesca fina debo ser completamente honesto no es algo que yo maneje de manera directa tanto la pesca como el puerto son jurisdicciones que escapan al municipio de Javier Porredón increíblemente la pesca la define nación digo las cotas de casa y las capacidades y demás y el puerto es jurisdicción provincial ¿qué otro producto exporta digamos el municipio o dentro del municipio? Mar del Plata tiene la incidencia de la pesca en la medida en que se haga el fileteado dentro del municipio que haya procesamiento del pescado entendemos que eso también ha habido una transformación y cada vez hay más transformación y agregado valor directamente encima del buque pero definitivamente la industria conservera sí tiene incidencia dentro del municipio toda la industria furtio-hortícola se exporta mucha fruta fina el kiwi la frutilla la frambuesa eso tiene mucha exportación una consulta una consulta el puerto es directamente depende de la provincia o se hizo un ente donde participe el municipio como en algún momento se había hablado hay un consorcio en el cual hay una participación de distintos actores pero es jurisdicción provincial las definiciones de infraestructura y de decisión de distintas políticas si bien se toman en decisión de consorcio el presidente del consorcio lo designa la gobernadora y quien maneja el día a día de la política pública del puerto es el subsecretario de industria y puertos Rodrigo Silbosa que depende de Javier Tizado a nivel provincial decime máximo que recomendación le harías a los inversores como como le damos los seducis que le dirías a ver yo lo que digo es lo que dicen los empresarios a nivel local que tienen una experiencia larga en desarrollar sus empresas Mar del Plata tiene fundamentalmente un recurso natural muy interesante desde desde la desde la pesca hasta la producción intensiva tenemos se dice de los mejores suelos de la República Argentina para cultivar frutas de gran valor agregado y otras hortalizas tenemos un parque industrial y industria metalmecánica y química más que interesante tenemos una serie de universidades que han desarrollado esas capacidades tanto en las distintas ramas de las industrias fundamentalmente lo que los empresarios recalcan del valor que tiene Mar del Plata es el del recurso humano tanto en su calificación como en su compromiso es un municipio que tiene bajísima rotación entre sus recursos lo cual las empresas valoran muchísimo y obviamente somos un municipio muy volcado a la industria alimenticia nosotros tenemos grandes empresas alimenticias como Habana Cabrales vamos a recomendar Mar del Plata a los socios de la cámara vos sabés que tienen un equipo en primera división que se llama Aldocibi el nombre Aldocibi son las iniciales de tres ingenieros franceses que fueron allí a poner una central eléctrica ¿verdad? sé que son tres ingenieros porque son iniciales no sé si eran de la central eléctrica o del propio puerto porque el puerto de Mar del Plata lo construyó una empresa francesa originalmente a mí me contaron que era para la subestación de electricidad que iba a justamente bajar de la alta tensión a media para la ciudad es muy probable pero no me pongan en ignorante de la historia de Mar del Plata porque va a quedar para la próxima entrevista seguramente te agradezco muchísimo te recomiendo Máximo nombrarlo acá este representante de Mar del Plata a Francisco Tosi que tiene toda la historia dale perfecto si, si ya vi que sabe absolutamente todo y nos ha dejado muy bien parados con sus comentarios así que les agradezco a los dos muchísimo el tiempo muchas gracias secretario nos vemos pronto hasta luego hasta otro momento adiós bueno interesante lo que dice Mar del Plata tiene un montón de virtudes y es una ciudad muy linda bueno seguidonos contando a ver como es lo tuyo los implementos o los instrumentos o como se hace como se equipa un hospital o un sanatorio y que venden ustedes bueno como he dicho antes el ecógrafo es una herramienta relativamente sencilla una unidad central con traductores con traductores son las famosas sondas para poder analizar el paciente el ecógrafo se puede utilizar en diferentes rubros cardiológico ginecológico y es un es una herramienta interesante y es una herramienta que está teniendo mucho éxito y mucho resultado quiero aprovechar también esto visto que ya que estamos hablando de italianidad nosotros estamos ahora arrancando un proyecto de partnership con una empresa italiana de Torino que se llama Progetti porque hace dos años acá en la Argentina salió una ley que es la ley 27.159 sobre la obligatoriedad de utilizar defibrilladores en lugares públicos entonces por esta razón ahora estamos empezando a promocionar estos defibrilladores en lugares que para serán muy importante poderlo meterlo en lugares donde hay afluencia de gente ¿qué costo tiene aproximadamente? ¿perdón? ¿qué costo? el costo de un defibrillador estamos hablando alrededor de los 70.000 pesos 65.000 70.000 pesos es accesible para un lugar de comercio masivo claro si la ley obliga el dueño del edificio a meter un defibrillador cada 20 personas esto es una ley que ya se abrió en el 2015 la reglamentaron recién y obviamente ahora hay mucho negocio en este sentido y es seguramente algo interesante porque tenemos que considerar todos aquellos lugares donde hay por lo menos un pasaje o una 20 personas en el mismo instante hay muchos lugares pensando a los teatros a los cinemas a los edificios privados a los edificios públicos a los barrios y también obviamente a los hospitales a todas aquellas instituciones donde hay conjunto de gente no no por ejemplo el edificio no no bueno el edificio obviamente es algo más individual porque hay departamento entonces hay edificios o sea la institución no llega a este nivel obviamente son más edificios donde hay afluencia de gente perfecto una buena ley una preguntita simple antes dijeron Francesco lo dijo lo confirmaste que el nivel de Buenos Aires es bueno como ahora en el sector digamos como difusión como presencia en relación a la población de eso ahora esto refleja que la industria nacional es buena o importaciones o sea cuál es la cómo está la industria nacional vinculado de repente a lo que pasó hace unos años que era un sector tremendamente cerrado claro bueno buena pregunta obviamente en el sector en mi sector donde estamos hablando de ecografía por lo general son productos importados son productos que vienen producidos en China en Estados Unidos hay grandes marcas atrás de esto y la producción nacional no es elevada si pasamos más a un sector cual puede ser la resonancia la tomografía los rayos X ahí si hay producción nacional el tema de la importación bueno es un tema los años anteriores quizá era más complicado poder importar este equipamiento ahora con la apertura de los mercados es algo relativamente más sencillo es un mercado relativamente chico porque estamos hablando de una importación anual de alrededor de 25 millones de dólares hay bastante para crecer el desarrollo el 70-60% de las ecografías está desarrollado obviamente en la zona de la provincia de Buenos Aires por un número por un tema obvio pero obviamente la idea es tratar llevar este equipamiento también en zonas rurales donde hay poca posibilidad de poder hacer esta tipología de visitas ¿qué valor tiene un resonador? más o menos el ecógrafo tiene un valor desde los 8.000 10.000 dólares hasta los 200.000 dólares ¿y un tomógrafo? un tomógrafo estamos hablando ya de 150 200.000 dólares entonces la otra pregunta es viste que a veces comentan que no sé tal cosa equivale a un colegio tal otra equivale a un hospital cuando uno dice equivale a un hospital supongo que es un hospital de mediana complejidad ¿qué valor es un hospital? poner un hospital en equipamiento solamente no, bueno depende depende mucho porque obviamente un hospital puede estar enfocado en muchas terapias entonces mediana complejidad y bueno estamos hablando si ya lo tenés que equipar con dos o tres ecógrafos con un resonador etcétera estamos ya hablando de alrededor de 500.000 dólares por lo menos sí, solamente de equipamiento médico y ahora se están equipando nuevos hospitales bueno usted está más en el sector privado claro nosotros estamos más hacia el consultor privado o el médico que necesita hacer su ecografía ¿y hacen reposición o aparato nuevo? hacemos también reposición por lo general es un equipamiento que tiene una rotatividad de cinco años no llegamos al nivel de los televisores pero bueno cada cinco años hay una rotación de ecografía sobre todo porque cada año sale algo nuevo a nivel tecnológico y antes de ir a Cristian una última pregunta me taladra el cerebro los repuestos de los tomógrafos resonadores son repuestos más o menos estándar uno tiene la impresión que va a un hospital estatal y se rompió el resonador después vuelve al mes está roto ¿y por qué? y no hay repuesto ¿puede ser eso? no volvemos a la pregunta anterior depende mucho del tema de la importación a veces un hospital para tratar optimizar el gasto trata de importar un maginario sin repuestos entonces si después vos tenés que esperar repuestos de Estados Unidos o de China necesita tiempo y obviamente dinero entonces es un tema relativamente delicado bueno vamos a Cristiano vamos Cristian una preguntita ¿usted tiene alguna dificultad para la importación actualmente? no actualmente en comparación a por ejemplo 2011 hasta 2015 lo que es certificación de la Secretaría de Comercio es mucho más es un proceso de certificación normal pero no hay trabas injustificadas y lo que son de libre circulación por los organismos nacionales como el ANMAT ahora es todo digitalizado así que es mucho más sencillo ¿pero qué tienen del ANMAT por ejemplo de los productos de ustedes? los alimentos pasan por lineados todos menos los vinos exactamente y ustedes no tienen licencia ninguno ¿no? es todo automático no para lo que es la CIMI es todo automático sí exactamente creo que tanto la Secretaría PYME como Aduana han simplificado una cantidad importante dice que en total para diversos trámites administrativos han reducido 124 trámites por lo cual pareciera que todo es mucho más fácil para la importación sí sobre todo para lo que son los trámites de registro de productos y libre circulación ahora en el INAL que es todo vía web tardas una semana respondiendo todo por internet cuando antes tenías que ir hasta la sede de Estados Unidos por ejemplo y presentar los papeles e ir a retear las vistas que te enviaban si realmente se están simplificando mucho los trámites yo doy fe de ellos porque la reducción de papel en el mercado del Estado ha sido a un 90% sí imaginate cuando llega el sector automotor ahí vamos a hacer una fiesta bueno ya ahora van a estar los registros digitalizados me parece que es hora que nos pongamos a la altura del mundo y también han informado que va a ser posible hacer el título automotor provisorio cuando uno tiene un automotor que por alguna razón no lo ha podido registrar que no sea delictiva naturalmente voy a hacer una pregunta fuera del tema pero dentro del alimento ustedes saben que Argentina es el tercer consumidor de soda en el mundo la soda de soda claro es uno de los principales tanto es así que acá los italianos fueron los primeros que trajeron la soda a la Argentina o sea estamos hablando ya de 1800 pero para mezclarlo con el vino no, no creo no, no porque los romanos tomaban el vino diluido en agua no, lo tomaban puro nunca bueno claro, bueno pero eso era por otras razones también porque era muy higiénica no, y aparte porque era fuerte normalmente el vino muy fermentado acá por ejemplo le digo me acuerdo una marca de soda decía Irachi Bruchamonti y Giacomino y todo un distribuidor de soda todos ingleses la ciudad de Buenos Aires y digamos que por ejemplo Suiza que es el primer consumidor Suiza es el primer consumidor 56,93 litros por año Alemania 57 y Argentina perdón y después en cuanto está Austria ¿no es cierto? en cuarto lugar y Argentina está en segundo lugar bueno Suiza, Alemania y Austria estamos en la misma región claro pero fíjense que cosa curiosa que tenemos digamos el tercer lugar y los italianos siempre presenten todo esto que menos podíamos hacer Cristian ¿algún proyecto tiene nuevo algo que puedas anticiparnos? si lo que estábamos hablando antes de la Mar del Capo hacer un relanzamiento de la marca y del producto para sobre todo coctelería que está teniendo un impacto muy importante en lo que es Nueva York y más allá de ser el primer el Amaro más vendido en Italia en Italia en Italia sí, sí, sí hace dos años pasó al primer puesto y se mantiene ¿pero las tendencias de la coctelería en Italia son las mismas que acá o no? no, no, no pero son muy las que se relacionan mucho son las de las neoyorquinas porque Amaro del Capo se inició en Limbadi provincia de Rey yo nací y después ¿qué habla? ¿compró una destilería en Sicilia? ¿puede ser? no, en Calabria o sea ¿sigue con la misma? sigue con la misma la verdad que de un pequeñísimo eso sí que es pensar en un lugar chico pensar a lo grande porque Limbadi es un pueblo que no debe tener mil habitantes si lo tiene no creo pero de cualquier manera ha creado digamos un imperio desde ahí ¿no? qué interesante Ana lo estábamos hablando un poquito antes en el Off Air ¿cómo es el tema de la crisis? ustedes Gala Gourmet son productos de nicho supongo ¿cómo es el tema de la crisis con el nicho y con el gourmet? y hay el consumo de los productos premium que son los que trabajamos nosotros se retrajo un poco pero nosotros siempre tratamos de mantener la calidad y tener precios competitivos para que el consumidor final no sea el más afectado ¿quién son por lo que saben sobre todo los consumidores de productos gourmet en Argentina? ¿qué es el perfil? por ejemplo de los de la mano del capo tenemos un nido de comunidad italiana sobre todo de la asociación calabresa hay mucha cultura italiana y por ejemplo calabresa miralo Arturo más que a mí con los productos españoles pasa lo mismo ¿y con los españoles también son de región o no? no, no, no pero el consumo de los jerez por ejemplo también pasa por ahí o sea en España son ecuménicos pero en Italia son por región por región está bien ¿y hacen algún tipo de promoción ustedes porque manejan ustedes las marcas? sí, exactamente sí, sí lo que trabajamos más que nada en este momento son promociones por redes sociales o por por lo que sería YouTube la televisión todavía no estamos nos embarcamos en eso pero muy fuerte en redes sociales que es lo que más se están viendo en este momento contá un poquito cómo es este relanzamiento de Estados Unidos a ver cómo es justamente este producto ¿no? sí, la empresa Cafo la que productora la Mar del Capo planificó o está planificando desde Estados Unidos trabajar toda Latinoamérica y volvió a contar con nosotros para hacer el relanzamiento del producto a nivel nacional con un enfoque más fuerte en lo que es on trade que serían los bares restaurantes que es lo de nosotros donde no es tanto el fuerte interesante o sea que van a abarcar otros mercados exactamente bueno, muy bien eso es la muestra de voluntad en el trabajo ¿no? porque desde un pequeñísimo pueblo largar al mundo un producto no es cosa fácil ¿no? Arturo me dejás a Arturo una pequeña Martino Martino ¿vos querés decir algo? no, hoy hoy es el día de Arturo evidentemente ¿por qué? ¿qué dice? no, porque hay hay una bueno, yo estoy seguro que Cristian nos va a mandar a nuestros domicilios cajas de estos vizcamaro pero justamente enganchándome con esto hay una investigación hecha sobre 2000 turistas que salió hoy sobre los productos agroalimentarios más lindos más interesantes y más consumidos por los extranjeros yo creo que hay una confirmación y una sorpresa la sorpresa es calabresa la anduya la anduya que yo jamás pensé que podía llegar a ser tan conocido magnífico lo digo para provocarte yo llevé al for season para que pruebe esta vez como es el día de Arturo la otra la confirmación es el pesto que no ves pero vamos a primero describí describí por favor qué es la anduya no describí luego que sos calabres yo sé que es pesadita describí luego que es calabres es la carne de cerdo machacada o cocida prácticamente con el peperon chino la hacen algunos muy picantes otros menos picantes y también en una asociación muy importante que hace una vez al año hace aquí la anduya como asociación pero quien la hace de otra manera distinta es Pietro Sorba que justamente tengo que retirar ahí una muestra para mí una muestra de 5 kilos le recuerdo los otros productos que son muy divertidos el plato calabres el pesto genovés tercer lugar la piadina de la Romaña que está muy le gusta mucho a los alemanes los alemanes van a hacer vacaciones en esa zona tercer lugar la mozzarella y esto es otra cosa diría casi obvia y una bellísima confirmación el tartufo blanco que en español tartufo es trufa blanco de Alba que es el Piemonte y la bistecca fiorentina el bife hecho a la fiorentina que no es mi gusto realmente es sanguinoliento casi crudo casi crudo exactamente si mi mujer se reía porque yo le decía que lo estaba cocinando digo haga lo más cocido el tipo me miraba extrañamente yo no podía comer la cámara así bueno pero eso es costumbre Arturo informamos que la cámara de comercio ha estado presente en La Plata el día 12 de septiembre es decir ayer por las jornadas parlamentarias de exposición del Mercosur y la Unión Europea o sea en el Senado bonaerense no sé en qué están las negociaciones para llegar al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur acuerdo de libre comercio que Arturo pone cara como que lo ve verde pero bueno veremos ahora cómo son cómo serán las elecciones en Brasil probablemente tienen que esperar eso y después se verá digamos para qué lado para qué lado sale ¿no? estamos como hablando de esto más o menos tibio porque hay bastante inconveniente de un lado del otro y es como que algunos temas se vuelven a barajar y dar de nuevo y depende mucho de Brasil también también hay lugares sensibles como el tema digamos de lo que son los lácteos y después o sea hay una cantidad de productos que se vieron primero negociados y ahora ya no se mira de la misma manera o sea que esta globalización también no es fácil lograrla después de tantos años decimos también que Valentina Gorrieri funcionaria de la Cámara de Comercio también en la Argentina viajó a Colombia para reunirse con colegas de ProColombia Agencia Homóloga Fundación Exportal de Argentina con el objetivo de analizar la posibilidad de organizar un stand colectivo de empresas colombianas que estén presentes en la próxima edición de la Feria Autopromotec en Boloña 22 al 26 de mayo del 2019 eso es una cosa que le está poniendo a la Cámara de Comercio mucho peso inclusive en las relaciones entre las cámaras italianas en Latinoamérica vos sabés que me estabas comentando esto de la exportación y el director o presidente de inversiones que se llama Juan Pablo Trifo de la agencia de inversiones agencia argentina de inversiones dice que las condiciones que se están dando ahora puede exportar incluso el textil y el calzado y ahora te pregunto estamos exportando ¿qué sabemos del textil que me estabas contando? estamos importando textil a Brasil a Colombia probablemente a Perú digamos se están empezando a mover obviamente son mercados duros con mucha competencia pero es un digamos una muy buena noticia para la Argentina ¿se está cerrando la importación? y se está y se está limitando haciendo digamos mucho más dura más difícil la importación porque evidentemente el tipo de cambio influye muchísimo en productos de valor unitario relativamente pequeño diferentes en el equipamiento médico en los productos digamos de calidad que donde ahí son valores mayores y ahí la incidencia se puede ir manejando porque sabemos muy bien que a largo plazo el dólar y el peso converge el problema es el momento también quería informar que el embajador italiano visitó Mendoza la capital de la región estuvo con el gobernador de la provincia el embajador Manso tiene toda una política de desarrollo regional ahora es el momento de Mendoza donde viven más de 66.000 ciudadanos italianos tuvo la asistencia del personal del consulado italiano allá acompañado por el consul Ivo Michele Polacco le decía se reunió con el embajador Cornejo también con autoridades de la provincia en el programa Italia en 24 en donde ya hay varias provincias creo que Misiones también estuvo está digamos rotando en todas las 24 provincias una nota de color me invita el embajador de Taiwán a un almuerzo y digo bueno hablaremos en español alguna cosa en inglés en italiano con un italiano perfecto enamorado de Italia y me decía yo fui italiano en otra vida es un itálico ya mismo se lo mandamos a Bacetti conoce toda Italia pero de las cosas más insólitas y la mujer también pero él esa es la italicidad pero es una cosa increíble realmente hablar con él bueno tiene Antonio si es el ama Antonio sabemos que es el nombre que se pone para cristianizarse pero realmente uno enamoró ojo atención me escribe en los whatsapp en italiano perfectamente yo no lo escribo como él entonces me dice no yo voy a todos los museos de Italia he recorrido a toda Italia desde Trapani por hablar de la parte más de Iscogicilia hasta el norte más norte una cosa maravillosa esa sorpresa que causa Italia con su cultura y también esta sorpresa te puedo dar una buena noticia dale ah no perdón iba a decir algo es verdad es algo reconocido la pasión que tenemos nosotros italianos es algo bastante conocido a nivel mundial bueno acá acá en la Argentina algo que le damos me parece de la pasión ¿qué te parece? si no preguntale a él por qué se vino acá a Argentina por eso la compañía multinacional italiana Prismian Group invierte en la Argentina inaugura un centro de alta tensión para producción de cables subterráneos es una empresa con sede en Milán líder mundial en la fabricación de cables y sistemas para los mercados de energía y telecomunicaciones inauguró un nuevo centro de excelencia de alta tensión para la producción de cables subterráneos en su planta ubicada en Matadero Ciudad de Buenos Aires es un proyecto que demandó una inversión de 15 millones de dólares y ubica a Prismia Argentina como la única empresa de la región que produce cables de hasta 245 kilovatts que abastecerá no solo al mercado local sino a toda la región de América Latina desde la fábrica de Matadero fíjate la integración de Italia que desde Milán los cables y desde el sur Amaro del Capo o sea que ya tengo el auto para vos Arturo bueno a ver dale tengo el auto para vos porque Maserati abre showroom en Argentina de la mano de Moden Autosport anótame bueno Mateo también como no por supuesto algo más no tenemos mucho para hablar pero a ver contamos no porque yo tengo mucho más y tengo justamente una cosa que quería informar de la Cámara de Comercio que me parece de interés porque es una persona que inclusive ha estado aquí pero démosle después un minuto para el cierre de cada uno de ellos lo trato de decir rapidísimo Camotzi la investigación las alianzas en la investigación son otra demostración del hecho que Camotzi pretende ser uno de los protagonistas del cambio y es que conocer a fondo los procesos no es suficiente también es fundamental establecer una red de colaboración de excelencia y el Joint Lab laboratorio conjunto ha sido inaugurado en 2017 en Génova en el campo de los materiales nuevos y de robótica avanzada es una pieza importante y el cuadro está tomando forma igualmente importante es la entrada de Camotzi en el programa ICFI de la Facultad de Ciencias de la Computación de Berkeley California perfecto bueno a ver dígame usted vos como representante de tu empresa que tu padre la fundó Carlos una gran persona contanos un poquito qué querés cerrar qué querés decirle a la comunidad qué querés decirle al público que nos escucha no el principal que el momento que estamos pasando ahora que ahí siempre en persona puede ser muy fuerte pero se tiene que sobrellevar con la voluntad que ponemos trabajando todos los días es así que siempre hay que mirar para adelante y se va a poder sobrellevar la situación vos ponés la esperanza de la juventud claro y el trabajo y el trabajo nada se puede decir de manera pesimista porque hemos pasado de todo yo le decía hoy en una reunión de empresarios que somos empresarios sobrevivientes y podemos escribir varios libros de economía bueno a ver contanos vos Mateo lo tuyo a ver no bueno o sea obviamente mi cliente no puede ser una comunidad son médicos es un pueblo totalmente diferente no simplemente creer obviamente que es un país que más allá de la problemática que puede tener es un país que a mí personalmente ofreció mucho lo valoro y entonces hay que confiar hay que creer hay que darle siempre lo máximo esfuerzo para poder llegar al resultado y poder enviar a una buena posición esto sí sin alguna duda también te estaba queríamos hablar la vez pasada y no pudimos hablar así que voy a aprovechar para decirlo hoy finalmente se adjudicó a la compañía india Arsermittal la siderúrgica Ilva Ilva es el nombre romano de la isla de Elva de donde venía el mineral de hierro que la siderúrgica utilizaba en Taranto y en otras siderúrgicas se hizo un referéndum y el 94% de los votantes dijeron que están de acuerdo con la adjudicación con lo cual va a entrar en funciones en el día en principio el 15 de septiembre que se había pasado mañana Martino ¿qué te parece a vos para un cierre? a ver no el cierre es linda esta combinación del sector de ustedes porque la industria de alimentos no tiene nada que ver con el sector que haces vos pero de todos modos es como digamos justamente como una multiplicidad de sectores donde pese a la situación difícil la crisis Italia está de una manera u otra está en punta por ahí digamos dos o tres países claves del mundo nada más bueno Ana ¿qué te parece a ver alguna idea sobre la situación actual o lo que quieras decir vos ya no hay tiempo no importa mejor no te preocupes no me parece muy interesante el optimismo como la situación actual pero hay gente que entreprenda hay gente que arranca cosas vos arrancas de 100 así que como me parece el cierre damos entonces una muchas gracias a los invitados Arturo quiero el último mensaje siempre hay que mirar para atrás y uno cuando mira para atrás dice cuántas pases mi vida cuántas hemos superado y esta será una más pero seguramente tendrá un enfoque distinto porque hay correcciones que se están haciendo profundas que hará que todo sea más fácil para los argentinos yo miro que Argentina tiene en este momento el 8% del PBI mundial como entrada de sus productos mientras que Chile tiene el 90% mire cuánto tenemos para hacer agradecemos a Gerardo por su paciencia hasta el jueves que viene gracias gracias él es Lucas y nos quiere contar algo como todo encuentro tiene parte de magia y puede haber destino no sé es algo maravilloso porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso adoptar adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya adoptar es todo conoce el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción vamos buenos aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general Arturo Curatola Arturo Curatola Arturo Curatola Arturo Curatola Arturo Curatola